Muy buenos días a cada uno de los seguidores de nuestra página, les saluda la doctora Ruth María Calderón, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de una mañana más poder adorar el nombre que es, sobre todo nombre. Y ahí donde estás yo quiero darte una palabra que realmente valores, que realmente puedas aplicar en tu vida. Si hay algo que es importante para usted y para mí, es la virtud, la grande virtud del aprendizaje, de nosotros poder aprender día a día la verdad y día a día lo que nos enseñó el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Yo creo fielmente que mañana tras mañana hay algo que debemos de aprender. Definitivamente dice el gran filósofo griego que nosotros no lo sabemos todo, que hay tanto por aprender, que somos menos, menos de lo que es un océano. Sabemos solamente una gotita, como decía aquel filósofo griego. Y en esta mañana para que tú te puedas reanimar, porque hay tantas cosas pasando en tu casa, probablemente en tu familia, pero que nos reanima, que nos reaviva y nos da sentido de dirección definitivamente la palabra de Dios. Ella es la que nos reafirma, es la brújula para saber hacia dónde yo me dirijo en el año 2022. Definitivamente es nuestra brújula y quiero bendecir a la pastora de Chile que me estuvo hablando tan hermoso en el día de ayer. A todos los pastores, al grupo de pastores de Chile, quiero decirles gracias. Gracias por esas oraciones, gracias por esos ánimos, de verdad que tienen mucho, mucho valor para mí. Y yo quiero decirles a todos los que tengan la oportunidad de abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, el gran profeta Jeremías, el capítulo 31, yo quiero bendecirte con la palabra que dice el libro de Jeremías, capítulo 31, y saludar a todos aquellos que nos siguen día tras día por esta red social y los testimoniazos que estamos recibiendo por esta red social con todo lo que hemos hecho desde el primero de marzo del año 2020. ¿Qué testimoniazos estamos recibiendo? Dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 31, el versículo 3, que Dios se manifestó a Jeremías, diciéndole las siguientes palabras, con amor eterno, te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ay, hay gente que se agota en el camino de amarte. Hay gente que, wow, dice hasta aquí, hasta aquí. Es que tú hiciste esto, tú hiciste esto. Ay, es que tú eres un desastre. No, tú no vales nada. Hay gente que se cansa en el camino de amarte. Pero yo tengo palabras, palabras, palabras que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Jeremías, capítulo 31, versículo 2. Dios, hey, tu papá y tu mamá se pudieron haber cansado de amarte. Tu esposo o tu esposa se cansaron de amarte. Oh, sí, eso pasa, eso pasa. Tus hijos se cansaron, parece que, de amarte. Tu jefe, tu pastor, tu iglesia se cansó de amarte. Pero yo necesito decirte algo, Ruth Calderón. Yo te he amado con amor eterno. Ay, 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 qué diferente es Jesús. Por eso yo te invito a que tú le conozcas. Yo te he amado con amor eterno. Búscalo ahí. Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Por tanto, por esa razón, la gente no entiende por qué Ruth sigue en las redes sociales. ¿Cómo ya puede? Si ya ha hecho esto, ha hecho lo otro. Pero dice la palabra, por ese amor eterno, Ruth. Por ese amor eterno yo he prolongado mi misericordia. Hay alguien que necesita sacudirse en esta mañana y entender. Y entender que con Dios lo podemos todo. Que con Dios lo podemos todo. Hay alguien que necesita entender que aunque dejaron de amarte, Dios te dice en esta mañana con amor eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene fin. Para aquellos que necesitan reafirmarse en esta mañana. ¿Qué significa eterno, Ruth? Que no tiene final. No lo tiene. Aunque Juan, aunque Pedro, aunque gratitud. Aunque aquel amigo se cansó de ti. Ay, es que no puedo conbregar con ella. No puedo, no puedo. No puedo con ella. No puedo. Pero Dios. No. Ay, qué bueno es servirle. Aleluya. Pero ahí sigue, 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 sigue el versículo 4. Y sabes que, Ruth. Quédate tranquila. Versículo 4. Porque aún. Aunque se canse papá y mamá de amarte. Aunque se casen, se casen tus amigos. Aunque se canse tu pareja. Dice, aún así, Ruth. Quédate quietecita. Quédate quietecita. Quédate quietecita. Porque aún te edificaré. Y serás edificada. O sea, construida. Creceré, creceré, creceré. Nadie detendrá el crecimiento. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danza. Vienen días de alegría. Sí, porque es que a Dios le molesta que la gente se canse de amar. Oh, sí, a él le molesta. A Dios le molesta que uno. Ay, no. Dios, elimínala. Es que ella es un desastre. Y Dios dice, ¿qué? Yo no voy a cambiar mi palabra porque tú no la soportes. Ay, esto, Dios, alguien, Dios le está hablando. Yo no voy a cambiar mi palabra porque tú no la soportes. No, 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 no. Te equivocaste. Aquí el Dios soy yo. Porque la gente quiere hacer el papel de Dios. Sí, la gente quiere ser Dios. Y muchos pastores quieren ser Dios, pero Dios no se los va a permitir nunca. Y Dios dice, ¿qué? Que tú te cansaste. A mí no me importa. Yo sigo siendo Dios. Tú te cansaste. A mí no me interesa. Yo sigo siendo Dios. Yo sigo siendo Dios. Ahí donde tú estás. Jeremías 31 te dice, métete con Dios. Él decidió amarte. Eternamente. Infinitamente. Hay gente que todavía el día de hoy quieren convencer a Dios. Y quieren hacerlo cambiar de idea porque ellos cargan el título de apóstol o de profeta o de pastor o de misionero o de evangelista. Hay gente que entiende que van a moverle el piso a Dios. Dicen, no. Elimínala, Dios mío. Sácala del planeta. Te voy a dar un ejemplo personal de Ruth para que usted no se sienta aludido. Y quieren convencer a Dios de lo que él nadie lo va a convencer. Y es que él ha insistido en amar eternamente. Que parte la gente no entiende. No, 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 no. Él no va a cortar cabeza. Él va a amar eternamente. Si él se ha metido al día de hoy a discotecas, a prostíbulos, donde no se meten muchos pastores, se meten por las redes sociales, hacen Facebook Live, pero no se meten a prostíbulos ni a discotecas a rescatar gente. Se meten a bochinchar por Facebook, pero no se meten a discotecas ni a prostíbulos a rescatar gente. Pero en esta mañana, yo quiero que usted sepa que si tú te encuentras en un prostíbulo, y ojalá le llegue esto a alguna prostituta en esta mañana. Ojalá le llegue este mensaje a alguna prostituta. Ojalá le llegue este mensaje a algún drogadicto. Ojalá le llegue este mensaje a alguien que está saliendo ahora mismo de una discoteca. Yo te pido perdón. Te pido perdón por los que te han hecho creer que Dios se cansó de amarte. Yo te pido perdón por los que te han hecho creer que Dios se cansó de amarte. No. Su palabra no cambia. Jeremías 31 dice, mi amor por ti es eterno. Es eterno. Mi amor por ti es eterno. Jeremías 31, versículo 3. Ojalá le llegue este mensaje a alguien que está en el tráfico humano. Ojalá le llegue este mensaje a alguien que lo necesita. Mientras los pastores quieren hablar de teología. Mientras los pastores quieren competir, ¿quién predica mejor? Hay gente en los prostíbulos ahora mismo queriendo salir de la prostitución. Hay gente queriendo salir de una discoteca, de la droga. Hay gente queriendo salir del pecado. Sí. Mientras usted está preocupado por lo que hace Ruth Calderón. Hay gente que se encuentra ahora mismo siendo violados. Niños siendo abusados. Yo espero que este mensaje le llegue a alguien. Y que entienda que el amor de Dios. Que el amor que no quieren hacer los muchos pastores. Dios te dice en esta mañana. Yo te amo. Con amor eterno. Padre, yo he hablado tu palabra, Señor. Y te doy gracias porque me estás hablando a mí. Quiero darte gracias porque a mí también tú me estás hablando, Señor. Bendice a cada rincón del planeta. Bendice a cada lugar. Te amo. La persona que me acaba de enviar un mensaje por WhatsApp. Te amo más de lo que tú imaginas. Padre, en esta mañana bendigo a cada uno de los seguidores de nuestra red social. Bendice a cada reino, a cada nación, a cada pueblo, a cada rincón del planeta. Y que la gente entienda que Dios es amor eterno. Bueno, ahora sí me voy a trabajar y a hacer ejercicio a las 12 del mediodía. Verónica, vamos para el gimnasio. Bye.